Música Acá la cosa es entre porteños, jóvenes, ¿qué le vamos a hacer, eh? Es así. Bueno, somos cinco porteños, ¿no? ¿Vos somos bonaerenses? Nacidos y criados, sí, señor. ¿Vos somos bonaerenses? María José Lubertino, espacio abierto en el Frente para la Victoria. María quiere gobernar la Ciudad de Buenos Aires, gracias por estar acá. Lo mismo Roy Cortina, del Partido Socialista, Silvana Yudice de la Unión Cívica Radical, gracias a los tres. Ahora, los tres, a ver, hay una cosa que es fácil, los tres están contra Macri, es fácil. Sí, bueno, siempre están... El asunto es... Como la mayoría de los porteños. ¿Cómo? Eso dice que sí. Es la mayoría, es la mayoría. Eso ya fue verificado en la última elección. Sí, 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 nadie tiene la mayoría. Cristiano no tiene la mayoría nacional, Macri no tiene la mayoría en la ciudad. Bueno, está bien. No tiene la mayoría en la provincia de Buenos Aires, nadie tiene mayorías en estos escenarios, mayorías absolutas. Ahora, ¿qué es lo que se propone de distinto pensando en una elección que, de hecho, está muy nacionalizada, Yudice? Bueno, primero creo que hace falta solamente recorrer la ciudad un día de semana para darse cuenta que estamos en una ciudad sitiada políticamente. Por un lado, Macri, que desilusionó a todo su electorado, no encuentro hoy una persona que esté contenta o satisfecha con la gestión de Macri. Y por otro lado, el gobierno nacional, en guerra con Macri, olvida que somos tres millones de porteños los que necesitamos políticas públicas y recursos del gobierno nacional, que no llegan simplemente por esta discusión con el jefe de gobierno. Bueno, nosotros proponemos recuperar la ciudad de los derechos, esa ciudad que iguala, que integra, esa ciudad que mira los problemas con un criterio igualador y no como Macri, que la verdad que desde que asumió lo que podemos decir es que ha ido dejando de lado todo lo que tiene que ver con la política social. Ha generado políticas regresivas en cuanto a lo social, la educación, la salud, y nosotros vamos a poner mucho hincapié en eso. Ahora, Cortina, mirando desde el lugar que están ustedes, me imagino que también tendrán una opinión, no solamente sobre lo que fue Macri, sino qué ha sido el gobierno de la ciudad desde que el gobierno no tiene autonomía. Usted dice ya desde el año 97. Efectivamente. Y primero de la Arroba, después lo siguió Olivera, luego Ibarra, Telma. A ver, uno dice, la ciudad está mal, está mal, la ciudad no ha cambiado, no ha cambiado, efectivamente recorrerla es un problema todos los días. Ahora, me da la impresión que las políticas regresivas o las políticas de no cambio exceden a esta administración. No, lo que ha sucedido en estos 40 meses, más los 6 meses de transición muy prolija que hubo entre el gobierno de Telma y de Macri, es que se ha acentuado el retroceso en políticas públicas centrales, vitales, como la educación, la salud, la asistencia social, los planes de vivienda. Pero efectivamente es interesante la pregunta que ustedes hacen, porque uno de los problemas que ha tenido la ciudad, de su autonomía, es que todos los jefes de gobierno lo han visto como un trampolín hacia la presidencia. Entonces, por ejemplo, uno de los defectos es que la ciudad de Buenos Aires, más allá que en todos los gobiernos estén en el organigrama, el plan estratégico, no tiene un plan estratégico. Todo el mundo habla del gobierno de Rosario, que es un gobierno exitoso, hace 20 años que gobernamos los socialistas, vamos ya por el segundo plan estratégico. La ciudad no ha sido pensada de acá 20 años, porque hay una voracidad por el cargo siguiente que para un jefe de gobierno indudablemente es la presidencia de la nación. Sí, también no existe, a ver, como atenuante, digamos, en el caso de Santa Fe, no existe la cercanía geográfica y política con el Poder Central. La capital tiene ese problema. Sí, pero la ciudad de Buenos Aires tiene otras ventajas. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es de 27 mil millones de pesos. Y los televidentes tienen que saber que el 95%, un poquito más del 95%, es recaudación propia. Y ha avanzado la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad más rica, Macri ha hecho crecer ese muro invisible que es la avenida Rivadavia, en donde la avenida Rivadavia para el norte, no tenemos nada que envidiarle a las ciudades más opulentas del mundo. Y en el sur las carencias crecen día a día. Esto es imperdonable con un presupuesto de estas características. Esto es lo que hay que revertir a través de una plataforma, de un programa, que eso es lo que estamos conversando con distintas fuerzas del progresismo en la ciudad. Ustedes están conversando con los radicales, con la coalición cívica, ¿no? Y alguna forma. Nosotros estamos conversando con el radicalismo, con el GEN y con Proyecto Sur y pensamos que ella debe ser la columna vertebral. Le hemos entregado a cada una de esas fuerzas y le estamos entregando 10 puntos programáticos, se los dejo a ustedes, acerca de lo que debería ser el contenido de puntos que el socialismo considera que son vitales para la conformación de un frente progresista. Esto me hace ruido en este sentido. La convergencia programática, ¿y cómo sigue? Pues también, digo, está todo muy bien, pero hay elecciones el día de julio. ¿Cómo sigue con la candidatura? De la misma manera, está bien, pero de la misma... Bueno, a ver, Pino Solana quiere ser, ustedes están hablando, Pino Solana quiere ser, usted quiere ser, Judith se quiere ser, digo... Sí, pero sabe que los socialistas... Y me quedan 6 o 7 más. Sí, pero hay 20 por ahí. Pero los socialistas pensamos que las candidaturas tienen que ser un punto de llegada, no un punto de partida. Todavía tenemos tiempo en estos días para conformar institucionalmente un frente progresista. A mí me parece personalmente, más allá de la candidatura de Judith y de mi candidatura y de otras candidaturas, que el tronco, que la columna vertebral de ese frente tiene que ser la fuerza que más votos sacó en la última elección, después del macrismo, Proyecto Sur. Los sectores progresistas, fundamentalmente, el radicalismo, del acuerdo cívico y social y del partido socialista. Quien crea que puede sacar del kirchnerismo, que puede sacar al kirchnerismo del balotage en la próxima elección, prescindiendo de unos sectores, se equivoca. Hay que armar un frente progresista con todos esos sectores. ¿La quieren sacar del balotage? Porque usted está en el kirchnerismo, Lubertino, desde espacio abierto, en espacio propio, no peronista, pero en el kirchnerismo que también es... Sí, ya, usted vendría a trabajar. ¿La sabatela de Capital Federal? No, no, no. No, por principio soy mujer. ¿Qué sacó la foto con Sabatela? En principio soy mujer. Yo lo que creo es, en primer lugar, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires muchísimos recursos humanos dentro del ámbito político que hemos estado desperdigados o que estamos desperdigados y que se han perdido varias oportunidades desde la autonomía de la ciudad hasta la fecha. Y en principio lo que creo que esta etapa permite es, si bien hay un debate nacional y no lo rehuimos y por eso estamos apoyando al gobierno de Cristina Fernández, me parece que también se dan los tiempos suficientes y seguramente en la ciudad habrá balotage como para configurar también una alternativa más amplia en la segunda vuelta para garantizar que vamos a ser el mejor equipo en la ciudad con amplitud. Por un lado, garantizando autonomía, pero también garantizando algunos acuerdos básicos en el diálogo con la nación. O sea, en primer lugar, si una ciudad es autónoma y una provincia es autónoma, la más autónoma de todas, como decía Roy, es la Ciudad de Buenos Aires porque tiene ese presupuesto no menor. Tiene plata, tiene ingresos propios. Entonces, es en realidad Macri el que, victimizándose permanentemente, ha establecido esta idea de que él es rehén de la nación. No es rehén nada, él ha tomado decisiones incorrectas y no ha gestionado correctamente ni siquiera las cosas que él prometió en términos de eficiencia porque nadie esperaba que hiciera un gobierno igualitario e inclusivo y me parece que entonces lo que tenemos que hacer es retomar en primer lugar la Constitución de la Ciudad. Yo fui constituyente en el 96, varias fuerzas, trabajamos de manera transversal y la Constitución de la Ciudad marca las políticas de Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Las políticas de Estado ya están en la Constitución. Vamos a un proceso importante con la descentralización en comunas. Eso también va a marcar un rumbo distinto que no hay que dejar pasar porque vamos a tener un gobierno que no va a ser más el gobierno central de la ciudad, sino que comienza un camino en el cual los propios referentes en cada uno de los barrios van a tener transferidos poder de control sobre el Ejecutivo Central. Y me parece que el tema fundamental en la Ciudad de Buenos Aires es la igualdad. Yo creo, sin lugar a dudas, que mejorando la igualdad en la ciudad va a mejorar la seguridad, mejorando la igualdad y pensando con ojos de igualdad tiene que haber una política en el transporte público alternativo, yo creo que lo que se da en la Ciudad de Buenos Aires es una gran inequidad. No se puede buscar las soluciones ni en seguridad, ni en medio ambiente, ni en transporte, sin pensar la región metropolitana. Es imprescindible, no hay megalópolis de la dimensión de Buenos Aires en ningún lugar del mundo que pueda pensarse cerrada y bloqueada, amurallada, como la imagina Macri. Nosotros somos la megalópolis más importante de América Latina en términos de diversidad y precisamente si hay millones de personas que entran a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar, si hay millones de personas en el conurbano que se mueven por temas de salud, de educación, con temas que tienen que ver con la vivienda, la solución hay que hacerla concertada como región metropolitana. Y creo que en ese sentido, más allá de tener capacidad de diálogo con el gobierno nacional, tener capacidad de diálogo con los actores políticos del conurbano, nosotros estamos en condiciones de garantizar un equipo también diverso en nuestra transversalidad donde hay peronistas, socialistas, radicales, gente que venimos de distintas fuerzas para poder gobernar la ciudad. Martino, una pregunta. Acorde a lo que usted dijo, teniendo en cuenta que el kirchnerismo duro, puro, digamos, tiene tres candidatos, ¿con cuál de los tres usted sentiría más afinidad de pensamiento, más afinidad de proyectos? Filmus, Tomada, Vudú. O Vudú. A ver. No sé qué es duro o puro, yo me siento... Porque eso es discriminatorio, yo me siento... No me denuncie, por favor, que no me denuncie. Porque también, a ver, si se refiere a peronismo es una cosa, si se refiere... No, no, yo, a ver, Tomada... No, Tomada, porque Tabudú. Toma, que lo hice de... Mire... Bueno. Mire, este... Era, va. Somos diferentes, tenemos distintas aptitudes, habilidades y virtudes, y lo más importante es que este equipo va a generar las sinergias para armar la mejor propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ser funcionales, armar un equipo, y fundamentalmente creo que lo más interesante va a ser que podamos, además de los que hoy estamos como candidatos en danza, armar también a nivel de los ministerios, a nivel de la secretaría... Que haya lugar para todo el mundo. No, no solo lugar para todo el mundo, lugar para hacer la gestión que la ciudad necesita, porque, digo, mientras la Nación hizo, y va a terminar, antes de que termine el mandato de Cristina, 1700 escuelas. La ciudad no terminó una, y además recién ahora reclamó las escuelas que podía reclamar a nivel nacional del Plan Federal de Escuelas. Mientras se armaron viviendas en el Plan Federal y se hicieron en todas las provincias, la ciudad no requirió ni siquiera lo que le correspondía del Plan Federal en su totalidad. Entonces, digamos, acá hay un montón de situaciones que tuvieron que ver con la incapacidad de gestión de Macri, de presentar proyectos, propuestas, no es simplemente dar lugar a la diversidad política en un gobierno. Acá hay cuestiones que son claramente de gestión, o donde hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la falta de transparencia o con hacer negocios privados en el espacio público. Y eso ha sido la prueba más clara de lo que hizo el macrismo en la ciudad. ¿Me deja que le pregunte ahora? A ver, tanto Cortina como Judith son representantes de dos partidos que también están trabajando con una mirada nacional y tratando de confluir o de mantenerse en un acuerdo de alcance nacional como fue el acuerdo cívico y social hace dos años. ¿Cuánto del escenario nacional condiciona la elección en capital? La elección en capital es antes, es en julio, pero en agosto son las internas, las internas abiertas para candidato a presidente, en octubre la elección presidencial y la capital es un distrito probablemente el más nacionalizado de todos los distritos. ¿Cómo se puede hacer campaña solo en la capital sin hablar de lo nacional? Sí, gracias Roy. Yo quería en primer lugar diferenciarme en una cuestión que decía Roy. Nosotros incluimos a la coalición cívica. Con la coalición cívica tenemos trabajo en común y proyectos y objetivos que también nos hacen pensar en una posibilidad de un frente electoral que nos reúna a todos. Ahora, esto no significa que no podamos solos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, tenemos las propuestas, tenemos los programas y tenemos algo que pasó en el radicalismo que no tiene que pasar por alto. Es la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires se define un candidato a jefe de gobierno por consenso. Nosotros hicimos un esfuerzo de diálogo y de construcción muy amplia hacia dentro del partido y estoy muy orgullosa de ser la primera candidata de la ciudad de Buenos Aires elegida por consenso y además mujer. Entonces no vamos a dejar de lado nuestro capital político, nuestras propuestas. Vamos a seguir diciendo lo que hay que resolver en la ciudad con mucha precisión y desde allí, desde ese lugar estamos convocando a los demás. Ahora, también lo tiene Alfonsín tirando de todas esas candidaturas. No creemos que sea Proyecto Sur el único articulador de este espacio. Más bien somos todos iguales. Creo que lo nacional, lo que está sucediendo en lo nacional, y acá quiero tomar algo que decía antes Dualde, yo también creo que hay que hacer un llamado a la tolerancia y a la pluralidad, cosa que el gobierno nacional se ha encargado de obturar y de acostumbrarnos a los argentinos de que el único camino es el autoritarismo y la falta de diálogo. Nosotros en la ciudad queremos ser parte de una convocatoria muy amplia y diversa. Y en lo nacional, por supuesto, ustedes me preguntan qué tiene que ver lo nacional con la ciudad. Está integrado. La ciudad de Buenos Aires, históricamente, en el escenario de la política de la ciudad de Buenos Aires, nosotros que militamos toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que es un escenario nacionalizado, que es un escenario que se discute en los medios. Y ahí quiero decir una cosa. Nosotros, todo este espacio, estamos en profunda desventaja. Creemos que desde el gobierno nacional, en lo que tiene que ver con la publicidad oficial y con la limitación que ahora les pone al resto de los partidos en la reglamentación de las internas abiertas, lo que está haciendo es conservar para así, inclinar la cancha, todas las pantallas y micrófonos disponibles para llegar con el mensaje del gobierno nacional. En la ciudad de Buenos Aires va a ser a favor de sus tres candidatos. Defina por quién se defina. Y en el caso de Macri nos pasa lo mismo, porque Macri actuó en este punto y en muchas otras cosas, igual que el gobierno nacional. Macri critica al gobierno nacional, pero en definitiva le copia todas las prácticas. En materia de medios, de publicidad oficial y de propaganda electoral a través de la publicidad oficial, Macri es igual. ¿Qué va a pasar? Tienden a invisibilizarnos, tienden a decir que está polarizado. Yo no creo que esté polarizado. Soy del sur de la ciudad, recorro los barrios todos los días y la gente pide un cambio. La gente está cansada del gobierno de Macri que no da respuestas y también está cansada del autoritarismo del kirchnerismo. Por eso esta fuerza y esta convocatoria plural, porque yo creo en este proyecto y estoy convencida que va a funcionar, pero además estoy convencida de llevarlo adelante. Juan, yo quiero no corregir a Silvana, porque quizás me malinterpretó. Lo que queda claro es que ella es candidata. No, está claro eso. El socialismo también y lo vertieron seguramente y hay 20 candidatos. Pero acá lo importante es saber que nadie es imprescindible. Lo que sí me parece, ustedes preguntaban la relación entre nación y ciudad. Hay una relación, es evidente. Hay conversaciones entre el socialismo, el radicalismo, el proyecto sur, el GEN. Ahora, la ciudad también tiene sus peculiaridades. Es innegable que el proyecto sur salió segundo en la última elección. Entonces, el proyecto sur no debería ser quien conduzca esto, ni el socialismo, ni el radicalismo, ni la coalición cívica, ni el GEN. La idea, incluso retomando la pregunta que hacían antes, para no repetir viejos errores, el progresismo en la ciudad de Buenos Aires ha tenido un error que ha girado siempre, no sobre programas o sobre partidos, sino sobre personas. Esa es la falencia que tuvo... La política argentina funciona así, no es solo un problema de la ciudad. Pero fíjense en la experiencia interesante del Frente Progresista en Santa Fe. La figura de Wiener es muy importante. No lo vamos a negar, de los sumerios para acá en política, como dicen ustedes, las personas son muy importantes. Pero hay que buscar un equilibrio, para que no todo gire alrededor de fulano de tal, que es el que arme y que vertebra todo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con ella. Lo que sí digo, no cometer la siguiente torpeza. Lo que la dirigencia política y los partidos no unen en primera vuelta, la gente no lo une en segunda. Y yo lo digo por experiencia propia, porque yo fui ministro de Tellerman, y yo vi la movida que hizo, lamentablemente, el expresidente Kirchner y fundamentalmente Alberto Fernández, de dividir a la oferta electoral, y eso posibilitó que en el ballotage arrasara Macri. Porque, vuelvo a insistir, la gente no une en segunda vuelta lo que la dirigencia no une. Entonces, a mí me parece muy importante entender que, si no constituimos un espacio progresista, no atado a la suerte del gobierno nacional, vamos a invisibilizar a cientos de miles de porteños, que no se sienten representados, ni con el gobierno nacional, ni con el macrismo, que se sienten bastante desfraudados. Quiero decir una cosita más, vinculando a lo que planteaba Lubertino. Lo que plantean los candidatos del Frente para la Victoria es también una gran torpeza. Porque fíjense cuál ha sido el ciclo del kirchnerismo con la ciudad. En el 2003, el gobierno de Kirchner y el kirchnerismo apoyó la candidatura de Ibarra, pero apoyó un candidato progresista. Ahora, en la última elección, dobló la oferta electoral y perjudicó y posibilitó el triunfo de Macri. Y ahora ya, los tres candidatos del kirchnerismo, ¿qué es lo que plantean? Necesitamos ganar la ciudad para alinearla con el proyecto nacional. Si hay un distrito, en el país, que no quiere alinearse con el gobierno nacional, es este. Y además porque tiene su autonomía inconclusa. Bueno, pero no le doy idea si son... Dijo lo que se arreglen yo, no cada uno tiene que se defenderse como puede. Claro, ¿cómo se le va a decir ustedes tienen que alinearse con el gobierno nacional? Una ciudad que está peleando para reafirmar que es un Estado, que es una provincia. El debate sobre que es el progresista no sería más largo, pero muy brevemente. Me parece que la centralidad de la discusión está en la propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Me parece que los conflictos a nivel nacional impiden que se pueda armar un acuerdo transversal y amplio como muchos de nosotros nos gustaría en una primera vuelta. Pero me parece que de todas maneras es posible. Y ustedes tal vez, como están como diputados nacionales, están alejados de la cotidianeidad de la legislatura. Todos los días estamos construyendo muchos consensos frente al macrismo. Y yo creo que simultáneamente podemos ofrecer el mejor equipo para gobernar la ciudad, que el progresismo también tiene que ver con las transformaciones que se están dando a nivel nacional en los temas de fondo, que hay mucho para mejorar, pero en mi caso particular creo que puedo garantizar el diálogo con el gobierno nacional y ser una garantía de que la autonomía de la ciudad no se use en contra de un proyecto nacional. Esa es mi cámara, sí. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Por haber estado acá. Gracias. Gracias.